Acerca de la vacuna patria van avanzando, ese es el informe que tenemos de Conacyt, de la doctora María Elena Álvarez Buya. En la primera etapa son buenos los resultados, pero prefiero que ella sea la que informe. Bueno, yo estoy optimista y creo que vamos a poder tener ya esa vacuna para el año próximo, ya la vacuna hecha en México, la vacuna patria. Se está ya destinando, presidente, para otros países, hablando justamente de la redistribución, ¿cuál es el parámetro que tienen hasta el momento? Sí, pensando en que se va a utilizar en México y también vamos a seguir ayudando. Nosotros queremos agradecer, ahora que sale el tema, a muchos países que nos han apoyado. Agradecerle a China, porque en los momentos difíciles, cuando no había equipo, ellos nos vendieron equipos de protección para el personal médico, cubrebocas y equipo especial para médicos, para enfermeras, pues no sé si te acuerdas cuántos vuelos, 200 vuelos con equipos de China. Agradecerle, bueno, a Argentina que nos ayudó, a Cuba que nos envió médicos en momentos muy difíciles. Tercera llamada, pero todavía no, vamos a comenzar. Cuba nos ayudó mucho con médicos. Esta última ola.